Música Se presencia la soledad desde la perspectiva de un narrador, quien de alguna forma ya acepta su condición, porque en capítulos posteriores notaremos que la génesis y la incapacidad para salir de este estado no puede salir de la soledad. En el primer capítulo entendemos al narrador cansado de la hipocresía pero que tiene ciertos reparos para expresar sus pensamientos. De esta forma entendemos que la soledad se proyecta como la incapacidad de poder hacer algo por el otro, porque la incapacidad de contar ciertos aspectos de sus vivencias no solo lo atormentan, también lo destruyen y lo llevan a la oscuridad. El narrador nos cuenta los diferentes planes que hacía una etapa un tanto más joven y de cómo pensaba enfrentarse al mundo al llegar cierto momento y de las ganas que tenía de comerse el mundo. Pero nada parecía inquietarlo más que la soledad que se impregna en el alma de todo escritor genio. Octubre ha vuelto a la vida del narrador y octubre se manifiesta como una metonimia de todo aquello que tarde o temprano tiene que pasar, el inicio de un otoño que siempre vuelve después de la primavera y como octubre se expresa de diferentes formas sobre la tierra, ya que los cambios que uno presencia siempre marcan su existencia. De esta forma la rancia no parece ser el camino para combatir la soledad, al contrario la fortalece más. Tras su viaje a Londres, pensando distraerse y conocer nuevos lugares, pero con el tiempo y conociendo más, todo se le hace familiar, las personas, las comidas, los lugares, y como siempre octubre aparece como el momento de descubrimientos. Cada cierto tiempo pareció encontrarse otra vez con su verdugo que lo lleva solamente a sentir un vacío, algo oscuro que lo corroe desde adentro. Tras encontrar un lugar de reparación que aparentemente antes lo reconfortaría, solamente se encontró con algo que aunque familiar se le presentaba ajeno como un lugar inaccesible y solamente de ese modo comenzaba a sentir ese vacío. Comprendiendo cada vez más la existencia del hombre en esta tierra, y tras contemplar la belleza del esfuerzo y de cómo se forman las perspectivas de vida feliz, simplemente sentía que debía volver a irse. La comprensión de aquello que nos rodea y la presencia de la apavillante y creciente ciudad, configuraron la visión de un hombre entregado a la soledad como si su misión sería la de permanecer bajo ese estado de vacuidad. Se entiende que hay un descontento y una forma de no pertenencia con todo lo que ocurre en el mundo. Lo intenta comprender cada vez que lo hace. No encuentra un lugar o aquella puerta que nunca encontró. Tal vez era el camino al pasado. Las diferentes configuraciones que también nos muestra la novela, nos hablan de la perspectiva de un hombre que se enfrenta a los cambios que está sufriendo. La ciudad y el camino a esa idea de pertenencia. No solo una pertenencia grupal o social, sino también la idea de una pertenencia económica, donde la tierra parece ser solamente para algunos. La ciudad y el camino a esa idea de la vida que se enfrenta a los cambios que está sufriendo.